Para Ford, Panamá está dentro de la región que comprende Centroamérica y el Caribe. Es por eso que la presentación regional del nuevo Ford Ranger 2020 se hizo aquí, en Panamá. Vamos a conocer un poco cómo es este nuevo modelo. Panamá fue el país elegido para la presentación centroamericana del Ford Ranger 2020. Un vehículo que llega con una serie de actualizaciones, más equipo y un grupo de cambios mecánicos. Para nuestra prueba, la organización puso cinco versiones diferentes para que se pudieran manejar. XL, XLS, XLT, Limited y Wildtrak, que varían entre sí, tanto por el equipamiento como por el tipo de motor, que igual puede ser el 2.2 litros con 148 caballos o el 3.2 que tiene 197. Exteriormente son pocos los cambios contra el modelo anterior, concentrados mayormente en la parrilla, las lámparas frontales y detalles en la defensa. Otros cambios están en algunos elementos de decoración y en la antena, que ahora va montada en el techo, pues incluye un receptor GPS. En el tema rines y llantas, cada versión tiene sus medidas específicas, y los rines son de 16 pulgadas para las versiones más sencillas y luego de 17 para las más equipadas. La Wildtrak tiene rines 18 pulgadas. En el apartado mecánico, la suspensión ha sido recalibrada con nuevos elementos, aunque manteniendo el esquema tradicional. Debido a que cada versión se ha pensado para un cliente específico y un uso particular, los ajustes de suspensión son diferentes en cada uno. Nosotros que manejamos la Wildtrak, que va destinada al cliente que la usará a diario, sin carga o con muy poca carga, y luego los fines de semana será el auto para sus actividades deportivas o de aventura, tiene un ajuste de suspensión enfocado a brindar comodidad con poco peso en el auto, por lo que no es el típico pick-up brincón, sino uno muy cómodo. Otro punto que contribuye a ese mejor manejo es la dirección con asistencia eléctrica, que cuenta con un muy buen ajuste, ofreciendo una sensación de seguridad muy agradable. Ya cuando el asfalto termina y queremos aventura, la suspensión del Wildtrak sigue cumpliendo con el confort que uno espera de un vehículo familiar. Para cuando el camino se pone en malas condiciones, tenemos mediante este control la posibilidad de pasar de tracción trasera a las cuatro ruedas. Y si queremos meternos en caminos en muy mal estado o a campo otra vez, tenemos la opción 4H. Charcos y ríos no son problema, pues contamos con buena altura al piso y 80 centímetros de profundidad de vadeo. En el valle, con la habitual lluvia de esta temporada, tuvimos bastantes oportunidades de probar su capacidad en zonas encharcadas. Hemos dejado a propósito los mayores cambios para el final y estos están en el interior. En términos de diseño no se ha cambiado mucho y el espacio interior sigue siendo el mismo de la generación anterior. Los asientos son muy cómodos y con muchos ajustes, especialmente el del conductor, con lo que sumado a que el timón también se ajusta, encontraremos una posición de manejo cómoda. Atrás hay buen espacio y la forma del asiento permite buena visibilidad y un confort casi a la parte de los asientos delanteros. ¿Qué es lo nuevo? La pantalla táctil, que es ahora de 8 pulgadas y compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Incluye el sistema Sync, pero la versión mejorada, a la que Ford llama Sync 3, que ya tiene el navegador con los mapas de Panamá incluidos. Lo otro es que en algunas versiones los controles de muchas cosas de la pantalla están en el timón, con lo que se puede manejar y hacer cambios en la pantalla a la misma vez. Otra novedad es que en algunas versiones el arranque es por botón y hay acceso al auto sin necesidad de abrir con la llave. En seguridad también hay mejoras. Hay que recordar que el Ford Ranger fue el primer pick-up en el mundo en tener 5 estrellas, por lo que este es un tema importante para la marca. En seguridad activa tenemos control de estabilidad y tracción electrónica, control de velocidad crucero adaptativa, es decir, ajusta la distancia con el auto que va al frente si este va a menos velocidad de la que pusimos en el control, Asistencia de arranque en pendiente, luces y limpiaparabrisas automático, sensores de estacionamiento delanteros y traseros y en algunas versiones un sistema de ayuda de estacionamiento. Tenemos también cámara de retroceso y sistema de centrado de carril. En seguridad pasiva, además de la carrocería 5 estrellas, tenemos ahora hasta 7 bolsas de aire, pues en la Wildtrak hay una para las rodillas del conductor. Tenemos también anclajes Isofix para sillas de bebé. De Panamá a El Valle, nos tocó siempre manejar la Wildtrak, que como dijimos, es la más equipada y usa el motor de 4 cilindros y 3.2 litros turbodiesel unido a una transmisión automática de 6 velocidades. Otras versiones se pueden conseguir con transmisión manual de 5 o de 6 velocidades, pero en la presentación no dispusimos de ninguna. Prueba de que en Panamá va a ser raro que alguien quiera la transmisión manual, y más teniendo en cuenta que el Ranger es comprado mayormente para un uso familiar y muy poco como comercial. Autopista ya había probado el Ranger anterior, con muy buena calificación. Esta nueva generación incluye cambios que agradecemos, como es mayor conectividad, ahora que parece que si uno no está todo el día conectado, es como que nos falta algo. También se agradece que aunque era el pick-up más seguro del mundo, hayan seguido mejorando en este tema. Por último, sabíamos que el Ranger es un pick-up muy fuerte, muy capaz en el todoterreno, pero con los cambios en dirección y suspensión, ahora lo es aún más. ¡Gracias!